¿Cómo me veo? Hermosa. ¿Sí? Todos los días te ves así. Voy a darte un beso porque estás muy guapa. Mi princesa. ¿Cómo están? ¡Guau! Iba a ponerme eso. Guau, quieres superarme en la moda, ¿no? No me robes del estilo. Está bien, las gemelas triunfan. Las gemelas triunfan, es cierto. Así es. Te ves preciosa, muy colorida. Tengo ganas de ver a Shannon, ¿y tú? Yo también, no puedo esperar. Shannon es nuestra prima primera. Mi papá y su mamá son hermanos. El esposo de ella, Ray Allen, es un famoso jugador de la NBA. Es inspirador estar con ella. Además, la adoramos mucho. Siempre fue divertido ir a su casa. Porque su padre viajaba mucho. Siempre estaba fuera del país. Nuestros padres estaban divorciados. Y los de ella siguen casados. Por eso siempre sentimos la sensación amorosa de un hermoso hogar. Son recuerdos que atesoramos para siempre. Realmente me pone muy contenta que vayan. Estar en familia es lo más importante. Darcy, hay algo que quiero decirte, pero espero que no te moleste ni te haga enojar. Pero quería sacármela de encima. ¿Qué le dijiste? Florian y yo hablamos con Shannon por videollamada el otro día. ¿Qué sucede? Y yo le conté que ustedes ya no estaban comprometidos. Ni siquiera pensé que Georgie iba a venir. ¿Por qué le contaste eso? Tú estabas viviendo en la casa de papá y él en el departamento. Entonces ya no estaban juntos. Oh, no. Y yo no quería traer esa energía negativa. Bueno, no quiero que ella se sienta incómoda estando él ahí. No, ella estuvo tranquila y para nada incómoda. Quiere lo mejor para ambas. Por supuesto, Stacy, pero dame la oportunidad de decirlo. Sí, me parece que... No debes hablar por mí. Ojalá Stacy no le hubiera dicho nada a Shannon sobre Georgie porque ahora podría formarse una opinión y no quiero eso. Estamos mejor y queremos avanzar. Espero que esto no nos incomode hoy ni genere drama cuando no era necesario. Ustedes vivieron muchos antirajos y cada día es distinto, así que no sé qué pensar. Trabajamos en eso. Al igual que ustedes lo hacen con sus cosas, estamos alucinando lo nuestro. Así que olvidémonos. Oh, no. No. Vayamos a visitar a Shannon. Hora de las primas. Sí, hora de las primas. ¿Cómo están, chicas? Mira las palmeras. ¡Guau! Ya me gusta este barrio. Sí, es bello. Lo sé. Miren esto. Está muy bueno. Es como una junta. Sí, es muy privado, exclusivo, fastuoso. Vamos a visitar a Shannon. Ir en el auto por este barrio es algo impresionante. Algo así es lo que plasmo en mi vision board. Ay, me parece que estuviéramos en el paraíso. Hay casas multimillonarias. Esto se siente exuberante, exótico y pintoresco. ¿Listas, chicas? ¿Listas para esta vida? Oh, wow. Algún día la vivirán, Aniko y Aspan. Confíenme. Aquí estamos. Aquí estamos. Sí, llegamos. Es hermoso. Es el momento de estar en familia. ¿Listas para ver a Shannon y sus primos? ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!